El delegado de gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y la delegada territorial de Educación, Cristina Saucedo, han realizado una visita a los nuevos equipamientos que se han instalado en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Las Salinas, en San Fernando. En este equipamiento, la Junta ha invertido 90.000 euros en la instalación de 15 cabinas para soldadura de última generación y se ha adecuado el taller donde se cursa esta formación. En esta visita, el delegado de gobierno ha anunciado que próximamente se firmará el protocolo con Navantia y el clúster marítimo naval para impartir cursos de formación profesional naval. Saludos, bienvenidos a este espacio de noticias de San Fernando en 8, donde vamos a contarles en los próximos minutos lo más destacado de lo que ha sucedido hoy martes en la isla. Comenzamos, como siempre, con el repaso de lo más destacado de los titulares. El delegado de gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha visitado los nuevos equipamientos que se han instalado en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Las Salinas, donde se han invertido 90.000 euros para adaptar el centro para impartir un curso de formación profesional de soldadura. El secretario general del partido andalucista, Antonio Jesús Ruiz, ha dado a conocer algunas de las apuestas andalucistas de apoyo a los autónomos. En esta cita, Ruiz ha denunciado que Andalucía sigue sin tener una ley propia sobre autónomos. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha presentado la nueva flota de autobuses urbanos que ya están funcionando en la isla. Según el primer edil, estos vehículos son más modernos, sostenibles y tienen un sistema mejorado de accesibilidad eléctrico. Se ha presentado la ruta gastronómica La Perola de la Abuela. La nueva iniciativa organizada por Asitur se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo y en ella participará en un total de 27 locales de hostelería. En el acto también se ha presentado la nueva APP, con la que contará la Asociación Isleña de Turismo y Hostelería. El delegado de Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y la delegada territorial de Educación, Cristina Saucedo, han visitado los nuevos equipamientos que se han instalado en el Instituto de Enseñanza Secundaria de las Salinas de San Fernando, donde se han invertido 90.000 euros para adaptar este centro para impartir un curso de formación profesional de soldadura. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha acompañado de la delegada territorial de Educación, Cristina Saucedo, ha visitado el Instituto de Enseñanza Secundaria y es la Salina, donde se han instalado un total de 15 cabinas para soldadura de última generación y se han adecuado las instalaciones del centro para los cursos de soldadura, vinculada al sector naval, que allí se están impartiendo. En esta actuación la Junta de Andalucía ha invertido un total de 90.000 euros. En su visita el delegado ha explicado que con este tipo de acciones, la Administración Autonómica apuesta por un modelo de educación, donde se utilizan centros de enseñanza ya construidos para adaptarlos e integrarlos a este tipo de formación profesional. San Fernando, por su trayectoria, por su historia y también por la implicación naval que tiene, pues estamos y queremos que se especialice incluso más en el futuro en el sector naval. En este sentido hemos empezado haciendo inversiones con una tecnología que nos decía incluso el profesorado que no la habían visto hasta ahora. Y bueno, pues aquí se está haciendo una inversión con la instalación de 15 cabinas para la soldadura de última tecnología con una adquisición de equipos importantes. Se está adecuando a las instalaciones en las cuales nos encontramos actualmente desde cambiar las instalaciones eléctricas hasta mejoras del suelo y de las instalaciones que seguirán progresivamente mejorándose, pues precisamente para tener una formación que combine, como iniciamos, los dos tipos de enseñanza. Aquí se iniciarán dentro de poco, pues aparte de la formación que ya arreglada, que ya se viene impartiendo relacionada con estos ciclos, pues pronto iniciaremos una formación con un curso de más de 1.040 horas. El delegado ha anunciado que próximamente en el centro se impartirá un curso de formación de soldadura de una duración de 1.040 horas y otros más pequeños para la homologación y certificación de 90 horas que están pidiendo las empresas para la contratación de este personal en los contratos que están ofreciendo las empresas auxiliares y Navantia. En este sentido hay un modelo que viene funcionando muy bien, que es el modelo que tenemos en el sector aeronáutico, donde tenemos un convenio firmado con Airbus y toda la formación es a través de la relación que existe entre la empresa tractora, que en este caso es Airbus, con la propia delegación de educación y se tiene un sistema por el cual se forma la gente y todo el mundo que es contratado viene de esa formación. Y eso es lo que vamos a hacer con el sector naval y ya podemos decir que muy pronto se firmará ese protocolo donde con la empresa, con Navantia, con el clúster naval, pues podremos, el clúster marítimo naval, pues podremos impartir esa formación a la carta a la que necesiten los empresarios, las empresas del sector, la propia empresa tractora Navantia, pues para ir dotando de personal altamente calificado que saldrán directamente a contratación a los contratos que vengan al sector naval. López Gil ha explicado que la Junta está haciendo una inversión importante pero que dará su fruto en la contratación a corto y medio plazo. Para finalizar, ha hecho hincapié en que la Administración regional cree en la formación de estos perfiles profesionales, ya que son los más demandados por las empresas que piden formación ágil y alta cualificación. Y en esta visita al Instituto de Enseñanza Secundaria de las Salinas, el delegado de gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha explicado que la Junta sigue cumpliendo los plazos de las obras del tranvía y que desde la Administración regional tienen todo listo para que el próximo mes de abril el tranvía pueda realizar su segunda fase de pruebas. En este sentido, el delegado ha explicado que es Adif quien está entorpeciendo, según ha dicho, que se puedan conectar las vías ferroviarias a las vías del tranvía para que la máquina pueda llegar a la ciudad. Nosotros hicimos unas primeras pruebas que además fueron todo un éxito y fueron muy bien acogidas por la ciudadanía. Anunciamos que en abril se diría la segunda fase de las pruebas y ahí estamos trabajando con el tranvía en tres cosas, la marquesina, la solería y por otra parte el poner en funcionamiento ya la propia maquinaria. La verdad es que nosotros tenemos la tarea hecha para que en abril pudiera venir y hacerse las pruebas, pero lo cierto es que Adif desde principio de año ha tenido un cambio de criterio y está poniendo muchos impedimentos para permitir simplemente que la máquina que llega a San Fernando pueda conectar la vía férrea con la vía de tranvía para poder hacer la entrada a la maquinaria. Esperemos que le hagamos entrar en razón, pero lo cierto es que no paran de poner impedimentos, no sabemos si por directriz política o por alguna causa que no nos cuentan, porque lo cierto es que no existe ninguna causa técnica por la cual no autorizaran en cualquier caso esa conexión de vía. Y vamos a otro asunto. El secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, ha dado a conocer algunas de las apuestas andalucistas en apoyo a los autónomos. Ruiz ha denunciado que Andalucía sigue sin tener una ley propia sobre autónomos que permita el impulso de este sector básico para el empleo y la economía para la comunidad. El secretario general del Partido Andalucista y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Jesús Ruiz, ha denunciado este martes que Andalucía sigue sin tener una ley propia sobre autónomos que permite el impulso de este sector básico para el empleo y la economía de Andalucía. Ruiz ha explicado que a pesar de las promesas que en enero de 2014 hizo el consejero de presidencia de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, Andalucía aún no tiene una ley de autónomos en la comunidad. El andalucista ha explicado que el Partido Andalucista defiende la necesidad de esa ley porque en cada ejercicio presupuestario se han ido recortando considerablemente las partidas específicas para el sector de autónomos, reduciéndose año tras año de los 66 millones de 2009 hasta los 16 millones de 2015. El candidato andalucista también explicó que otra propuesta que defiende el partido es el diseño y ejecución de un plan de empleo que pivote sobre los autónomos emprendedores que arriesgan para sacar adelante sus proyectos, sus iniciativas de autoempleo y que además generan puestos de trabajo y contribuyen a que la economía andaluza se mueva. Entendemos que lo primero que hay que hacer es adelgazar la burocracia, facilitar los trámites administrativos que en muchos casos las propias consejerías del gobierno andaluz van parando, van poniendo palos en las ruedas y van evitando que se sea mucho más diligente. Por supuesto, promoviendo la segunda oportunidad. Autónomos o emprendedores que fracasan en un primer momento y que ese fracaso les lastra para el resto de su vida. En otros países el fracaso cuenta como una experiencia de cara a poder facilitar el éxito futuro. Por eso nosotros apostamos por la segunda oportunidad, a mejorar, como he dicho, dotación presupuestaria, primero con incentivos para la creación, con las nuevas altas de autónomos, para el mantenimiento y que prime la facilidad en este caso o la mejora de los contratos de los trabajadores autónomos a sus trabajadores hasta contratos que garanticen un empleo más estable. Por su parte, el alcaldable por San Fernando, Francisco Romero, ha explicado que estas medidas ayudarían a mejorar la situación insostenible que, según Romero, sufre la ciudad con casi 14.000 desempleados. De hecho, los espacios de diálogo que estamos manteniendo desde el Partido Andalucista de San Fernando de cara a la construcción participativa del proyecto de ciudad para las próximas elecciones municipales, comenzamos precisamente con la generación de oportunidades, con el empleo y los emprendedores, los empresarios, los autónomos de San Fernando, por supuesto, y los comerciantes que han tenido un papel en esos primeros espacios de diálogo fundamental. La generación de oportunidades debe estar en el ADN de cada una de las delegaciones municipales, en el ADN de la acción política del próximo Gobierno municipal y, desde luego, del alcalde de San Fernando, sueño por el que estamos trabajando desde el Partido Andalucista de San Fernando. Hay que recordar que en Andalucía hay 458.000 trabajadores autónomos en Andalucía, que suponen el 18% de la afiliación a la Seguridad Social en la comunidad. Este porcentaje alcanza el 93% si se suman las pymes con menos de seis trabajadores. Manuel Lozano, un bombero de San Fernando, ha decidido ponerse en huelga de hambre para llamar la atención sobre el caso de un niño de ocho años de Chiclana que padece una cardiopatía congénita grave. Sus padres llevan tiempo intentando que se le opere en Boston, en Estados Unidos, por el alto índice de éxito que tienen este tipo de intervenciones. Sin embargo, no tienen dinero para costearla. Ahora, los padres han encontrado el apoyo de este bombero de San Fernando que piensa seguir hasta el final en su protesta ante las puertas del Ayuntamiento de Chiclana. Se llama Manuel Lozano y es un bombero de San Fernando que no ha querido esperar más y se ha puesto en huelga de hambre para que ayuden a un niño de ocho años de Chiclana que necesita una intervención quirúrgica porque dice que si no, morirá. El niño al que se refiere se llama Cristian y tiene una cardiopatía congénita grave. Es una de esas enfermedades raras que sólo se tratan en hospitales como el de Boston, donde aseguran que tienen un 80% de posibilidades de superar el posoperatorio. El problema está en que la intervención cuesta miles de euros que sus padres no tienen, a pesar de recibir continuamente donaciones a través de la cuenta bancaria que abrieron para ayudar a Cristian. De ahí que Manuel, con su gesto, pretende que las administraciones tomen cartas en el asunto. Porque no tenemos tiempo. No nos queda tiempo. Lo que en otro caso sería una locura, aquí es un acto de humanidad de todo lo que se le quiera sumar. Porque, francamente, es que no tenemos tiempo. No sabemos cuándo el chico puede fallar. Los padres de Cristian ya estuvieron en la Consejería de Salud para presentar casi 2.000 firmas que recogieron a través de la plataforma de internet Change.org, pero de momento no ha servido para conseguir su objetivo. Vamos, llevamos aquí dos días, pero esto ha sido una noche muy dura, muy tremendo, mucho frío. Y bueno, pero estas cosas son así. Entiendo que para intentar ayudar a Cristian, si hay que llegar a este extremo, pues habrá que hacerlo. No sé si pertenece, como he dicho anteriormente, que haya una mano solidaria importante, que pueda solventar este tema en un plumazo, pues nosotros lo agradeceríamos y sobre todo Cristian. La huelga de hambre emprendida por Manuel está recibiendo el apoyo de cientos de personas que se acercan constantemente para apoyarle en su causa por Cristian. Confían que pronto esta historia terminará con un final feliz. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha presentado la nueva flota de autobuses urbanos que ya está funcionando en la isla. Según el primer edil, estos vehículos son más modernos, sostenibles y tienen un sistema mejorado de accesibilidad eléctrico. El alcalde de la ciudad, José Loaiza, ha presentado la nueva flota de autobuses urbanos que ya está en funcionamiento en el municipio isleño. Esta es una renovación que, según el primer edil, era necesaria porque los antiguos vehículos cuentan con más de 15 años de antigüedad. Estos autobuses son más modernos, sostenibles y cuentan con un mejor mecanismo de accesibilidad con una rampa eléctrica que podrá funcionar manualmente en caso de avería. Para el alcalde, este era el mejor momento de amortizar el periodo de contrato y renovar la flota, ya que la concesión con la empresa encargada del servicio termina dentro de 15 años. Es un momento también de amortizar lo que viene en cada periodo de contrato. Esto es algo dentro de la normalidad. No se puede sacar fuera de lo normal de un pliego de un contrato en una ciudad con el transporte público, como hay alguien que quiera hacerlo ver. Luego tengo que decir que este equipo de gobierno, junto trabajando con la compañía de transporte, trabajando también con la Federación Asociación de Déficit de Isla de León, ha dado muchos pasos importantes en estas legislaturas, entre ellas el mantenimiento del déficit de lo que se calculó hace seis años. Estamos manteniendo el déficit. Se ha rebajado el déficit con el ajuste que hubo en esta legislatura, de un millón casi 600.000 euros. Ahora mismo el déficit está en algo más de un millón de euros, que era lo previsto además en el transporte urbano de San Fernando. Lo ha dicho explicado que el Ayuntamiento está manteniendo el déficit en poco más de un millón de euros y que han puesto en marcha cuatro tarjetas para diferentes colectivos. Hoy es mucho más cómodo que todo el usuario en San Fernando pueda hacer uso del transporte público. Y aparte además estamos modernizando pues con ya todos los autobuses, están conectados con la central, con la central, donde están en tiempo real ahora mismo haciendo el servicio, lo que significa que si hay retraso, si hay adelanto, se controla desde la central, pero es que lo más importante es que esos datos lo va a poder tener el usuario, lo va a tener el usuario en aplicaciones informáticas, en aplicaciones desde su móvil, con lo cual va a tener muy claro dónde está el autobús, qué tiempo de espera de llegada y cuáles son las incidencias que pueda haber en el transporte. Y esto significa que en esta legislatura el transporte urbano en San Fernando lo que ha tenido es una modernización que es lo que necesitan además los usuarios y lo que se necesita en San Fernando. Para el primer edil en esta legislatura el transporte urbano en San Fernando ha sufrido una modernización que es lo que según ha dicho necesitan los usuarios. Para finalizarlo, Aiza ha agradecido la colaboración de la empresa concesionaria y de la Federación de Vecinos por su cooperación y permitir que la ciudad cada vez sea más moderna. Y hoy se ha presentado la ruta gastronómica La Perola de la Abuela. La nueva iniciativa organizada por Asitur se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo y en ella participarán un total de 27 locales de hostelería. En el acto también se ha presentado la nueva APP con la que contará la Asociación Isleña de Turismo y Hostelería. El alcalde de la ciudad José Loaiza ha asistido junto al presidente de Asitur Manuel Picardo y la teniente de alcalde de Turismo Cristina Arjona a la presentación de la ruta gastronómica La Perola de la Abuela. La nueva iniciativa organizada por Asitur se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo y en ella participarán un total de 27 locales de hostelería. En el acto también han estado presentes los patrocinadores de esta iniciativa, Blas Servías y Daniel Aleu de la empresa distribuidora Ansama. Yo siempre he dicho una cosa y quien me he escuchado desde hace muchos años siempre lo voy repitiendo. Una ciudad es lo que su sociedad quiere, no lo que la administración quiere. Si la sociedad no se mueve da igual lo que intenta hacer un ayuntamiento, una comunidad, incluso el gobierno, que eso no irá y no prosperará. Y prueba de ello son estas iniciativas que están partiendo de Asitur que tienen éxito porque son capaces de mover a la sociedad. Primero se mueve lo que es el grupo de hostelería y es capaz de mover a la sociedad, eso es lo importante. El objetivo de esta ruta es poner en valor los guisos más tradicionales que han ido pasando de generación en generación. Algunos locales participarán también con tartas de elaboración casera. Los platos que se ofrecerán en esta nueva promoción de la hostelería isleña van desde los garbanzos con acelgas y langostinos a la berza de col con butifarra, el caldo marinero, garbanzos con bacalao, berzas gitana ibérica o el guiso de alubias rojas con jaramago y babetas en arenque. En cuanto a los postres se podrá degustar tarta de zanahoria, naranja, café y tarta extra toffee. Las dos promociones que presentamos consisten en tapa más guiso, tapa de guiso más copa de vino 3 euros y la porción de tarta más chupitos de crema de alba unos 3 euros. Esta ruta también contiene otra promoción consistente en el sellado de los mapitas que podrán encontrar en los locales que entran en la ruta, en otros de la asociación, en la oficina de turismo, en los hoteles y en hostales de la ciudad. Hay que consumir guiso o tarta en 10 locales, pedir el sellado y adjuntar un código que hemos publicado en la app de Asitur, que se encuentra ya disponible en Android y próximamente en iPhone. Una vez que se tengan todos los datos hay que ir a Viaje Intermundo, calle Calatrava número 2 y depositar allí el documento. Y sortearemos un fin de semana en un hotel de la Sierra de Cádiz, un hotel Villa de Grazalema de 4 estrellas. El acto de presentación de esta nueva ruta gastronómica que tuvo lugar en la sede de Upace San Fernando ha servido también para dar a conocer la nueva aplicación de Asitur para iPhone y Android diseñado por José Alberto Cruz. Con ella los usuarios podrán conocer los locales asociados, acceder a las ofertas que semanalmente ofrecen y conocer los eventos en los que participan. La aplicación a través de Google Maps localizará los locales en el mapa. La intención de esta aplicación es facilitar la vida de los isleños y también por supuesto de todos los turistas que, como ya sabéis, en muchas ocasiones la intención es que le lleguen todas las promociones, todos los eventos de la ciudad y por supuesto de todos los comercios de la asociación de hosteleros. Esta aplicación que la tenemos por aquí consta de cuatro partes fundamentales que son las de los eventos de la ciudad, todos asociados a los comercios de Asitur. Y esos eventos tendrán códigos promocionales, descuentos, que como podéis comprobar también hay otro espacio dedicado a todos esos descuentos de los que nos podemos aprovechar todos los isleños y todos los que se acerquen a la ciudad. El alcalde de la ciudad, José Loaiza, ha valorado la nueva apuesta de Asitur por seguir promocionando la hostelería isleña. El regidor ha señalado que estas iniciativas invitan y animan a los isleños a salir a la calle a degustar los platos de nuestros bares y restaurantes. Asitur sabe, añádelo a Aiza, que cuentan con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento y del Gobierno Municipal del PP para todas estas iniciativas. Hacemos ahora el repaso de lo más destacado de este martes en San Fernando. Se lo mostramos en los titulares. El delegado de Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha visitado los nuevos equipamientos que se han instalado en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Las Salinas, donde se han invertido 90.000 euros para adaptar el centro para impartir un curso de formación profesional de soldadura. El secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, ha dado a conocer algunas de las apuestas andalucistas de apoyo a los autónomos. En esta cita, Ruiz ha denunciado que Andalucía sigue sin tener una ley propia sobre autónomos. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha presentado la nueva flota de autobuses urbanos que ya están funcionando en la isla. Según el primer edil, estos vehículos son más modernos, sostenibles y tienen un sistema mejorado de accesibilidad eléctrico. Se ha presentado la ruta gastronómica La Perola de la Abuela. La nueva iniciativa organizada por Asitur se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo y en ella participarán un total de 27 locales de hostelería. En el acto también se ha presentado la nueva APP con la que contará la Asociación Isleña de Turismo y Hostelería. Hasta aquí este espacio dedicado a las noticias de San Fernando. Ahora continúa la información en 8, con Ana Zambrana y las noticias de Andalucía.